Ya se acabó la botella Pero no acaba mi llanto ni mi tristeza y mi decepción Ya se me acabó el dinero Ya se fueron mis amigos y quedé solo con mi dolor Cantinero sirva un trago Que si no tengo dinero con mis papeles responderé No se preocupe yo pago Cuando me pase el guayabo Pasado mañana vuelvo y su dinero le repondré Porque yo quiero acabar Las penas que me atormentan Y si hoy quiero llorar Voy a llorar sin vergüenza Le prometo al regresar Con intereses pagar la cuenta Manuel Martínez El trago me ha de aliviar No, no hay otro amigo mejor Júrelo, no hay otro amigo Jairo de la Osa y David Redón Grandes Jairo de la Osa y David Redón 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 Porque yo quiero acabar La pena que me atormenta Y si hoy quiero llorar Voy a llorar sin vergüenza Le prometo al regresar Con intereses pagar la cuenta Déjeme llorar Déjeme tomar Que yo estoy sufriendo Y solo el trago me ha de aliviar Ay hombre Déjeme llorar, llorar Déjeme tomar Que yo estoy bebiendo Y solo el trago me ha de aliviar Déjeme llorar Y solo el trago me ha de aliviar Y solo el trago me ha de aliviar